entonces estamos con un otro vídeo y al final nos dejaron ir a Iván no, no van a saber quién era Iván, era un niñito este entonces es cierto va, no va nadie aquí hermana o algo así entonces por eso no nos dejaron ir ahí van las bichas, ahorita la calle está más o menos aquí atrás Angela si no voy adelante, no me avisto acá a la orilla de todos modos yo lavo ahí va Sebas con todos los poderes cuidado Sebas ahí ahí por aquí ahí van los dos hermanos, es una competencia de hermanos me gana quizás crees? de todos los días? anda te gusta andar en bicicleta Sebas mucho quien viene la Roxara de última? si si la 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 la, la 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 cien claro no la de no hay menos acá aquí va detrás de la gente pero la gente pierde el equilibrio y Andy se cayó se cayó vamos andy esta variable no le digas no le digas no le digas vamos a meter a la barra hombre la verdad es que este es un deporte bien bonito si es verdad ah la culebra a donde? una culebra una culebra avisa avisa la culebra vamos a ver la culebra murida yo les digo de cuales de los que comen ratones ratonera es como tigriada es ratonera que soy démoslo que nos va a bajar pueden tener la camara para que salga la culebra de cual es? usted no sabe de la ratonera andaba en busca de ratones pobrecita quizás se atropellaron ahi esta la ratonera pobrecita ay si chemulio 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 esta iba saliendo del piñal ajum era mas alguien masacuata ay davy porque no es ratonera masacuata no que bonita esas no pican ni una pica no la toque muerden muerden chemulio 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 hola chemulio 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 le dije chemulio le dije chemulio esas son balas queme chemulio hey vos pero yo si quisiera subirme en la bicicleta si quisiera subir Pero más allá tal vez Que esté bonita la calle O sea, nunca Más ratito Y graban ustedes En el otro video me voy a subir yo en la bici Ay, me dolió la pierna Ir sentada allí Ay, qué lindo Ay, qué bonito Es un mango grande, ven Ay, qué mango grande ¿Qué pasó, Ayán? Ay, pero ni a mí Vamos a decir lo que el viento se dio Ele, ele Está bonita Yo les dé algo que les deja para abajo Dale rápido ¿Cómo están? Me siento Arranquen motores, pues muchachas Y yo le grito yo como que este ratón Como que esta en la campanita Dije Sí, es que aquí está feo Yo os dije Ay, bien, me voy a tener unos pantalones Para que me los arreglaran Qué cierto Porque no lo pensé antes No me pasen adelante Para atrás Lleva 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 Salte Ay 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 Sefani Están preguntando a tu mami por Seba Ay Voy sentada mucho Voy sentada mucho Salud 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 Ali Salud Ali Salud Ali ¿Qué chula? Estoy chula Sí, gracias Sí, di un puntito Pobre amigo Aquí se está ya mazo Ven Chicas, aquí ya está más bonito Sí Aquí ya está mazo Uy, Lleva Es que la bicha es loca Sí, puede Sí Y Lleva Ria Te acabas de ir a hacer Más rápido Sí Jijí A ver 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 Si rebota Sí rebota ¿Por qué crees que me paré? Voy grabando con zurda Mucha Aprecien este video Porque es video grabado Con la mano zurda Ay Mira el gancho A ver Ah, bicha es 4x4 Ay, yo quiero ploder Yo también Yo leo la crisis Que cuando Alguna taza Que no hay Vamos nada Que pasear por medio Que pasear por medio El bagazo En medio Paseo, mi amor En medio Arriada 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 A ver A ver A ver La picha es ahora En medio del bagazo Espérenme Pasen por el bagazo Pasen aquí en medio Allí, allí Dale, dale, dale No, es que allí no está difícil Vamos a reventar Uppale No, mira, mira Mira No, pasa Mi alambre A ver A ver A ver Si tuvieran bicicleta Y que nos unieran Ajá A ver Sí A ver A ver Que tuvieran bicicleta Y que nos unieran No tienen bicicleta Ustedes No tienen bicicleta No ¿Sí o no? Vamos No quieren ir a un paseo Bicicleta ¿Ahí va a ir? Hasta allá Ando Don Santos ¿Dónde Don Santos? Hasta allí Vamos a llegar ¿Van a ir? Vamos pues Ahora hay bicicleta Pero ahorita Que no hay bicicleta 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 Si le dan permiso Pida permiso Erika Erika Vos no tenés A ver A ver Que dijo Ah pues Nos van a unir A ellos Unir Bien ¿Dónde la Gladys? Ah Yo no te acordaba Ah sí Lástima que va para allá Mirá a la Daniela Le hubiéramos dicho A la Dani ¿Qué? No Te estoy enfocando Ah sí A la Dani Le hubiera dicho Vamos a decirle a la Daniela Vamos a decir A eso sí Ah ¿Cómo la llamo a la Jamie? Hablale Bichas Bichas A Carlitos también A Carlitos Entonces vamos a ver allí ¿Puedo? Bien ¿Puedo? Hasta allá arriba Entonces vamos a ver allí Si conseguimos unos niñitos Para que vayan con nosotros Para que nos hagan barra Sí Para que nos hagan barra Y se vea más bonito Entonces vamos a ver Si conseguimos a los demás niños Y regresamos Regresamos Regresamos